Venimos de Villa Altagracia, somos integrantes del Club de Ciclismo de Montaña Villanos de METV. En esta ocasión hemos venido a entregar una placa a la Ministra Robiana Ibarcácer, Ministra de la Juventud, ya que gracias a su colaboración, a la puerta del Ministerio y a su buena disposición con nosotros, pudimos lograr nuestra segunda versión del segundo paseo de METV Villa Altagracia, el cual fue celebrado el pasado 2 de diciembre en nuestro municipio. El municipio de Villa Altagracia, especialmente los jóvenes, felicitan a la Ministra de la Juventud por los aportes que ha venido realizando siempre en favor de Villa Altagracia y de otros jóvenes. En nombre de la juventud del municipio de Villa Altagracia y el Club Villanos de METV, le hacemos reconocimiento a esta placa a la Ministra Robiana Ibarcácer, por los grandes aportes que ha hecho al municipio de Villa Altagracia a la juventud. ¡Gracias!